Ha hecho durante un periodo largo para poder, ustedes entenderán lo que significa apoyar a cerca de un millón de personas, por lo tanto, ver la fórmula para materializarlo y es decir, el apoyo que hemos tenido desde el resto de las mujeres, las mujeres que están participando. Así que ha sido un trabajo largo, pero creo que con el voluntariado, el voluntariado, y también hoy día con la presentación del político de defensa en este lugar, es muy fuerte para nosotros y dada la pregunta que se hizo del proceso, por eso, sin duda, y como tiene una trascendencia importante es contar con una organización moderna que nos lleve a lograr el apoyo que la ciudadanía requiere de esta vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.